¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo Bueno, de nuevo no, bienvenidos a Emily Wants to Play 2 Que de hecho han puesto el 2, es en plan 2, vale En plan no queremos poner el 2, queremos ser guays, queremos ser diferentes originales Pues ponemos el 2 en vez del 2, básicamente Pero bueno, esto es chicos una demo porque el juego no ha salido completo Y muchos de vosotros me habéis pedido que lo pruebe, vale Digo, oye, pues mira, esta es la demo, vamos a probarlo, es más No hay otra cosa que prefiero hacer ahora mismo en mi vida que probar Emily Wants to Play 2, de verdad, creo que es Mira, hoy ahora mismo, 31, día de Halloween, o sea la nochecita ya que viene Viene el día de los muertos, ¿no? Pues me apetece muchísimo jugar a un juego donde seguramente voy a acabar Cagándome encima de los pantalones, es maravilloso Bueno, tenemos What's Dead to Moverte, Right Click para interactuar El Left Mouse para sacar la cosa esta, bueno, lo típico, ¿vale? Vamos a darle caña, Press Add o Enter to Start, me parece genial Y como bien os comento es una demo por lo que no sé la duración de este juego O sea, no sé cuánto me voy a tirar Uy, 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 uy Dice, That was a crazy party, I'm exhausted O sea, dice, fue una fiesta muy loca Estoy muy cansado, ¿vale? Pues estamos ya en la casa de Emily Wants to Play No es hora de irse Vale, ¿sabéis qué pasa? Que las demos que lo intenta sacar de toda la chicha Por lo que me voy a cagar seguro, ¿eh? Bueno, podemos ver unos cuadros que realmente los pintó el mismísimo Picasso Cuando tenía una diarrea mental, más que nada Porque fijaos en esto, es como una especie de mosca, ¿vale? Pero con cara humana Me encanta Tenemos aquí pues la típica Smart TV de la vida Que funciona y todo Hostia, suena como Hace como unas ondas muy raras Aquí tenemos una foto I'm so sleepy Vale, tiene un poquito de sueño Esta es mi cara, ¿vale? Cuando me han dicho que tenía que ir al hospital Y he dicho, no, por favor O sea, no, por favor No, por favor Y he puesto esta cara Y esa era la enfermera diciendo Tranquilo, pero es que no te ha pasado nada Este es yo de comunión, ¿vale? En el año 1984 Y vamos por aquí a ver qué hay Una cara de una china durmiendo Eh, son vasitos, no pasa nada Vale, eh, Emily Emily, ya, ya pasamos por esto, ¿vale? Ya pasamos por esto, Emily No, la verdad es que no me gustó nada Eh, ¿cómo te pusiste aquí? I need to stop to go bed Vale, tengo que irme Tengo que ir por aquí, de verdad Vale, sí, 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 sí Pero oye No veo un culo, ¿sabes? Vale, ¿y por qué no vi ya esto desde allá abajo? What the fuck O sea, he entrado aquí Se ve que he entrado tan así Que no veía nada Vale, vale, es por aquí, es por aquí Esto lo puedo encender y apagar, ¿no? Enciende, enciende, ¿ves? Enciende Enciende que nunca Nada, pues nada mal rollo esto Joder, con los malditos vasitos De la fiesta típica americana ¿La niña tiene un poco cara de loca Con la muñeca esa? Me acaban de apagar la luz Y soy yo Ani, go to my bed Sí, java No me toques ahora mismo las pelotas Que no estoy para ti, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Una katana? ¿Es una katana, tío? ¿Quién tiene una katana ahí? Bueno, yo he tenido una katana en mi casa Hace muchos años Pero era la típica de decoración Que me gustaba Este tipo de arte japonés Me mola mucho Porque son los típicos demonios Controlando a los seres de la vida Este es un poco peludillo Está guay, está guay Vale, ve a mi cama, ve a mi cama Joder, con los vasos de las pelotas Un skimmer no, eh, por favor Creo que es lo último que necesito hoy La verdad es que yo creo que lo último que haría Sería irme a dormir Oh, mi cama En esa pedazo de casa he hecho una puta mierda Chicos Vale, se viene Las 3 de la mañana ¿Qué habrá pasado? La alarma es un poco Toca pelotas Toca pelotas, básicamente Vale, básicamente Tengo que trabajar Y a las 4 de la tarde Tengo que trabajar En llevar sándwich Vale, genial Venga, a los cojones ¿No puedo volver? Vale, me estoy asustando Vale, acabo de coger las Párate, párate Vale, vale, gracias O sea, yo me estoy cagando ahí encima Y acabo de salir, eh Esto no estaba aquí Vale Buah Necesito darme una ducha Antes de pirarme ¿Quién tiene una caja de música? En su puta Vamos a cerrar esto, por favor Vale, gracias Tío, mete que duchar aquí De verdad Madre mía Me está dando mal rollo Pensad que es una demo, eh Es una demo Ha vuelto, tío Ha vuelto El agua es como Como una puta mierda Pero estoy utilizando Muchísimo jabón, dice Algo así Buah, estoy súper tenso, tío Porque No sé lo que va a pasar aquí, eh No sé lo que va a pasar aquí Vale Me he acabado una duchita Debería llevar los platos Antes de irme Debería llevar los platos O sea, creo que deberías De cambiarte No, tío El payaso, el payaso, el payaso Vale Vamos a ponernos En la situación De que cuando tú apagas la luz Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre 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 Se me va a saltar Se me va a saltar una grapa O sea Tengo los pelos como putos escarpías De verdad Se me va Me va a saltar una puta grapa De la cabeza De lo tenso que me estoy poniendo Vale Voy a lavar los putos platos Y me piro de aquí Pero ya, eh Madre de Dios Qué puta Qué puto cague Qué cojones, tío Estos Estos platos Son una pesadilla Y que lo digas, tío Y que lo digas Madre mía, chico Me estoy mirando la cara ahí Vale Porque es que Esto es surrealista, eh Vale Dale vueltas A fillet de espinear What the fuck Mi corazón Mi corazón Se ha cansado De esperar Quiere salir Por favor Párate tú aquí Dumb alarm Y yo vengo aquí Que tengo la misma marcha No me jodas Otra vez la puta ducha Creo que esto es como Como lo típico De que te pilla No puede ser No puede ser ¿Cómo me escapo de ahí? O sea, cuando el tío Me pilla O sea, no puedo ir a otro lado Me he quedado mirándolo Y estaba justo ahí Y claro ¿Yo qué voy a hacer? Hostia, estoy como súper Súper empanado Ya con este juego, tío What the fuck Vale, termino la ducha Yo me piro de aquí No pienso entrar en ese cuarto Otra vez, tío Otra vez Mis llaves no estaban aquí, tío Mis llaves no estaban aquí, tío No me jodas que las llaves Están en esa habitación No me toques los cojones, eh ¡Caballero! Caballero, usted es un poco Toca pelotas, eh Caballero ¿Sabes qué le digo? Que voy a hacerle la típica de Me voy de aquí Pero ya En serio, cuando hace eso Mis pelos se ponen De pelo de punta O sea, lo podéis ver desde aquí, eh No lo estoy pasando Muy bien que digamos O sea, la diversión Se ha terminado hace un rato Que no sé dónde están Las putas llaves del coche, tío No lo sé Pero tampoco nos va a hacer falta ahora Porque vamos a morir Después de esto Como palmer Creo que ya tengo un suficiente Creo que tengo un suficiente Ya con este juego No, por Dios Mira, que me voy a ahogar Es que con los mosquillos Si no puedo ni tragar Esto es horrible, tío Vale Me voy, me voy, me voy Y no voy a ni mirar atrás, eh ¿De cojones voy? Bueno, yo no puedo jugar a este juego, eh Os lo digo muy en serio O sea, paso muy vasto ¿Qué es este muñeco? Let her in Déjalo dentro Paso muchísimo de jugar a esto, eh Os lo juro por mi puta vida, eh Estoy... Buah Creo que ese es el tío que Mira, chicos ¿Sabéis qué os digo? Que lo voy a dejar aquí, de verdad O sea, aunque vosotros parezca la risa Yo no puedo más O sea, estoy súper tenso Y me está cagando muchísimo el juego O sea, de una barbaridad, eh Que no sé dónde está la risa de tu coche Así que lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado mucho Este vídeo Ya sabéis, quejando vuestros focalismes Me dais un montón En caso de que vea un apoyo Así bien grande y gordo Como la vida Os prometo que le intentaré dar otro intento Y pasarme la demo Porque es que voy Más cagado que nadie, eh O sea, voy muy, muy cagado Voy a bajar aquí Porque me tengo como un screamer Pero lo voy a dejar aquí ya, eh O sea Una polla Pero como una olla Deja de apagarme las luces Por favor Uff, da mucho miedo esto, tío Da mucho miedo, de verdad Me están apagando las luces, tío Que no, que no Que mira, chicos Que lo dejo aquí, que lo dejo aquí Que nos vemos Porque tendría que buscar las llaves Y es que paso O sea, voy súper Oh En plan nervioso Y paso Que espero que os haya gustado mucho Que nos vemos un dato muy, pero que muy grande Y hasta la siguiente Madre mía Fucón Dios